Cuando somos jóvenes, la lente del interior del ojo es flexible. A media que cambiamos nuestro enfoque desde objetos lejanos a objetos cercanos, los músculos dentro del ojo se contractan y relajan para cambiar la forma y el poder de enfoque de la lente. A medida que nos hacemos mayores, generalmente alrededor de los 40 años, la lente se vuelve menos flexible y empieza a perder su habilidad de cambiar su forma. Como resultado, se hace más difícil de ver a todas distancias y al final nos volvemos dependientes de gafas de lectura para la visión próxima. El término médico con el que se conoce esta condición es la presbicia. Ha habido diversos intentos de reestablecer quirúrgicamente el rango de visión completo para pacientes que experimentan presbicia con una técnica de corrección de visión mediante láser denominada monovisión. La monovisión implica que un ojo está corregido para la visión lejana y el otro para la visión próxima. El cerebro puede adaptarse para ver dos imágenes enfocadas a diferentes distancias, suprimiendo o ignorando la imagen que no quiere ver. Pero con la técnica de monovisión tradicional, existe con frecuencia una zona borrosa en la cual la visión se encuentra comprometida. Es en el rango de visión intermedia entre la visión lejana y la visión próxima que puede dificultar la tolerancia al procedimiento en algunas personas. Actualmente, disponimos de una nueva técnica de corrección de la visión mediante el sistema de láser de Exzimer Carl Zeiss Mel 80, que se denomina Laser Blended Vision. Se basa en principios de monovisión tradicional refinados, combinados con una optimización de la forma de la córnea basada en frente de ondas que prácticamente elimina esta zona intermedia borrosa. Con la Laser Blended Vision, un ojo se corrige principalmente para la visión lejana nítida, dejando solo ligeramente borrosa la visión próxima, mientras que el otro ojo se corrige para la visión próxima, dejando solo ligeramente borrosa la visión lejana. Esto crea una mayor profundidad de foco en cada ojo, por lo que el rango de visión nítida se superpone en la región intermedia. La creación de una zona de visión superpuesta o mezclada significa que los pacientes tendrán una menor diferencia entre los dos ojos, que contrasta con la que hubieran tenido con la técnica de monovisión tradicional. Por lo tanto, se requiere una supresión mucho menor por la parte del cerebro y la técnica Laser Blended Vision es mucho mejor tolerada por la mayor parte de los pacientes. Los estudios publicados muestran que el 60% de los pacientes toleraron la monovisión tradicional, mientras que aproximadamente el 97% de los pacientes toleraron la Laser Blended Vision con el sistema del ácido eczema Carl Zeitz MED-80. ¡Gracias!